Las fiestas de Navidad y fin de año deben ser motivo de alegría y esperanza, pero desafortunadamente no es así para todo el mundo. Y las razones son varias sobre la depresión, cuáles son las señales que debemos detectar para no caer nosotros mismos en una depresión durante los holidays y también ayudar a esos que nos rodean para que tampoco caigan en una depresión. Hoy aquí en Al Punto Florida le damos la bienvenida a la reconocida doctora Cristina Balinotti, psicóloga de familia. Doctora, bienvenida Al Punto Florida. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por la invitación. Un placer. El placer es nuestro. Cómo no. Doctora, ¿cuál es el mayor factor durante estas fiestas de Navidad y de fin de año que lleva a muchas personas, no a todo el mundo, pero lleva también a personas a sentirse deprimidas y esto es peligroso? Bueno, durante las fiestas se acumulan una serie de recuerdos que no siempre son placenteros y en aquellas personas con predisposición o con una depresión en curso los síntomas pueden ser realmente muy agudos. Existen las depresiones clínicas, como la depresión de Navidad, como la depresión o el trastorno afectivo estacional y también las subclínicas. Vale decir, aquellas que, bueno, están en Navidad pero después lentamente van pasando. Doctora, creo usted, porque se ha escuchado mucho de la depresión y desafortunadamente también de suicidios durante y después de la pandemia del coronavirus. Entonces, ahora que vienen estas fiestas que pueden llevarle la depresión a muchas personas, ¿cree usted que entonces el aislamiento, es algo que se ha mencionado, también es algo las personas que no tienen con quién compartir? Quizás estas fiestas de Navidad y de fin de año hay que tratar de ayudarlas y que esas personas detecten, ojo, no debo estar sola o solo, sino estar en compañía para no caer en una depresión? Hay que tener en cuenta que el cerebro humano es un cerebro social. Toda vez que estamos aislados corremos el riesgo de desarrollar un problema psicológico que inmediatamente va a repercutir en una enfermedad física. Vale decir que debemos estar muy alertas. Si nos damos cuenta que estamos muy solos, aunque sintamos placer en esa soledad, no nos quedemos con eso. Busquemos ayuda, reunirnos con amistades. Si no podemos hablar con un psicólogo, un sacerdote. Y los que estamos del otro lado, cuando detectamos un amigo, alguien que va a estar solo o que ya está solo, invitarlo a compartir nuestra mesa navideña. ¿Qué consejos se tiene para las personas que se están sintiendo tristes, aisladas o deprimidas, pero les da pena buscar ayuda profesional o incluso ni siquiera conversar con alguien de la familia o alguna amistad y decir me siento así? ¿Qué consejo le da usted a una persona que esté viendo el programa y se sienta de esa manera? Que le da pena justamente porque existe una sombra sobre los trastornos emocionales, sobre la enfermedad mental. Vale decir, existe un prejuicio que nos lleva a poner debajo de la alfombra todo síntoma que no sea físico. Tenemos un síntoma físico, vamos rápidamente al médico. Cuando hay algo en el orden de lo emocional, lo evitamos. No sea cosa que piensen que estamos locos. Yo creo que eso lo tenemos que desterrar e ir al psicólogo. Es más, debiéramos ir al psicólogo una vez al año, como vamos a hacer un registro o un chequeo de nuestro organismo físico, ¿verdad? Debemos ir a un psicólogo y poder comentar todas estas cosas. Hacernos un chequeo psicológico es muy importante, sobre todo si nos sentimos mal. Doctora, ¿ayuda por ejemplo reemplazar memorias que duelen por nuevas tradiciones, acciones, reuniones, cosas que nos den alegría y entonces se convierten en una memoria del pasado que es positiva? Yo creo que debemos procesar las memorias dolorosas, poder comprenderlas y poder entender que son cosas del pasado que no van a cambiar mi presente ni van a modificar mi futuro. Cuando una vez que entendemos que eso está ahí, que está procesado, que fue, vamos a poder vivir plenamente el pasado, porque si no estamos siempre, perdón, el presente, porque si no estamos siempre en el pasado y no podemos desarrollar el presente con todas las posibilidades. No es cuestión de reemplazarlas, en realidad es cuestión de procesarlas, aceptarlas como parte de nuestra vida y tratar de desarrollar memorias positivas diferentes, porque todos vamos a pasar por cosas malas y por cosas buenas. Solamente que hay que poder comprenderlas y asimilarlas como tal. Doctora, estar en contacto con la naturaleza para muchas personas es algo que le hace bien, los hace como vivir de nuevo y no sentirse aislados. Le aconseja usted a las personas que pueden, pues ahora que tenemos que seguir cuidándonos, dependiendo a quien usted le pregunte, con todo lo de la pandemia, pero ya no es como antes. ¿Es bueno salir al aire libre, caminar en un parque para, de esta forma, ayudar a combatir la depresión en estos días de fiestas? Por supuesto, porque sabemos desde la ciencia, desde la neurología, que salir a caminar en un ejercicio activo, o salir a caminar con un amigo, con la pareja, despierta endorfinas. Las endorfinas son unos químicos muy importantes de nuestro cuerpo que se llaman popularmente las hormonas de la felicidad. Vale decir, son químicos que realmente nos hacen sentir mucho mejor. Es altamente aconsejable, inclusive en aquellas personas que están tratadas con medicamentos, por una depresión clínica, salir a estar en contacto con la naturaleza. Somos seres de la naturaleza. Y entonces nos olvidamos, cuando vivimos en estas ciudades con mucho cemento, no aquí en Miami, pero la mayoría de las ciudades, del interior, tenemos que poder salir a un parque, como tú mencionabas, a una plaza. O si no podemos, en el jardín, en la vereda, dar la vuelta a manzana caminando. Nos vamos a sentir mucho mejor, mucho mejor al poco tiempo de transcurrir de esa caminata. Muchísimas gracias a la doctora y psicóloga de familia Cristina Valenotti por esos consejos para ayudar a las personas, especialmente en esta época del año. Gracias, doctora, y que tenga una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Desde ahora ya son nuestros deseos. Que tenga buen día. Igualmente. Feliz Navidad para todos y próspero Año Nuevo. Gracias, doctora. Buen día.